Minchar, subdirector del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Yonel, para ti, para todos los que nos acompañan y para todo el pueblo granmense que nos está viendo en estos momentos. Ciertamente la provincia, con un número importante de casos confirmados en el día, 57. De ellos, tres son viajeros internacionales, de Rusia los tres, y los tres también son del municipio Manzanillo. 54 casos autóctonos, 26 de ellos son de Bayamo, 8 de Manzanillo, 5 de Niquero y de Guayarriba, 4 del municipio de Iguaní, Guisa, tres casos, Cautos Cristo, Criocautos y Yara, uno cada uno. De estos que mencioné, los ocho primeros municipios se consideran de alto riesgo en la provincia. La tasa provincial en estos momentos, con 493 casos en los últimos 15 días, es de 60.3 por cada 100.000 habitantes. Se incrementa ligeramente con respecto al día anterior y el promedio de casos en este día, o sea, en los últimos siete días, es de 33 casos diarios. Se incrementa uno más, ayer eran 32. En el caso de los ingresos, se produjeron 226 ingresos y un balance positivo porque dimos 308 altas. Se recuperaron 18 pacientes que estaban confirmados, ya fueron negativos, y en estos momentos tenemos 200 casos confirmados en la provincia, activos, todos en la provincia de Granma ingresados. Los sospechosos, con una cifra de 248 en estos momentos, de ellos 41 de alto riesgo, en contacto 702 personas, y como viajeros tenemos ingresados en centros para ellos a 10 viajeros internacionales. Ya, esto da una cifra de 1.160 personas ingresadas por la situación de la COVID, en relación con la COVID. Acumulamos en la provincia desde el inicio de la epidemia 6.522 personas confirmadas. El 94.4 de ellos han sido casos autóctonos y en el día, al cierre de esta información, se diagnosticaron tres pacientes en edades pediátricas. No se diagnosticaron embarazadas, ni tampoco puerperas, y acumulamos en estos 15 días 89 pacientes confirmados en edades pediátricas. Una cifra también importante. No tenemos casos graves ni críticos reportados, ni tampoco se reportan fallecidos en el día. Abrimos 20 controles de focos y cerramos 14, y tenemos en activos 111 controles de focos. Hay que decir que tenemos un evento de transmisión local comunitaria en el municipio de Niquero, que hemos venido siguiendo en estos últimos días, el incremento de sus casos, y que esto pone al municipio en una situación bastante compleja con respecto a la transmisión de COVID. Hay un incremento sostenido del número de casos en este municipio, un importante número de contactos que están ingresados, y se está trabajando intensamente para el control de esta situación en este municipio costero. Rosmel, hay que significar, ayer teníamos en la provincia más de mil personas ingresadas entre contactos y sospechosos. Hoy 200 casos confirmados, pacientes que están padeciendo la enfermedad a la espera de su PCR negativo. Pero hay 248 personas clasificadas como sospechosas a la COVID-19 y 702 contactos. Esto da una cifra de 950 personas, casi mil personas que en las próximas horas pudieran aparecer como positivas a esta peligrosa enfermedad. Destacar también, dentro de los datos que nos acabas de ofrecer, este evento de transmisión local en el municipio de Niquero, que pone además en una posición bastante difícil a ese territorio, que es hoy el que mayor tasa de incidencia de la enfermedad tiene, sigue siendo, vayamos, otro de los municipios de alto riesgo, al igual que el municipio de Guisa. Y de los 13 municipios de Granma, 8 hoy confirmaron casos positivos a la COVID-19. Una pregunta, doctor. De las cepas que circulan en el país, ¿se ha demostrado que alguno de los casos de Granma positivos a la enfermedad ha sido de estas tres cepas que circulan en algunas provincias cubanas? Bueno, Granma, como otras provincias del país, también ha enviado en los últimos días muestras para el laboratorio de referencia nacional, que es el IPK. Todavía no tenemos oficialmente ninguna confirmación, pero podemos decir que en la observación que hemos hecho en algunos controles de focos que se han estado estudiando, el comportamiento, por ejemplo, entre los cuales varios familiares, en una propia familia, varios, han sido infectados, han sido enfermos, no podemos descartar en estos momentos de que exista alguna cepa de esta, alguna mutación de la cepa que esté circulando en la provincia. Y para ello es importante saber que lejos de tener cualquier tipo de miedo es cumplir lo que está establecido, YUNEL, que hemos venido observando ciertamente que a veces las personas se confían y dejan el cumplimiento de estas medidas tan importantes a un lado, confiados, y eso no va a tener ningún buen resultado. Cuando se confirme que alguna de estas cepas circula en la provincia, ¿se informa, se da a conocer a la población? Claro. Una de las características que hemos tenido siempre en este sentido es la información veraz y precisa a la población. Por eso, les pedimos que siempre estén atentos a los medios en los cuales se emiten las informaciones oficiales para que estén bien informados y no sean víctimas de la especulación de este tipo de información. Gracias, doctor, por toda la explicación que acaba de ofrecer a nuestro programa. Le vamos a estar esperando mañana con los detalles de la situación epidemiológica que presenta la provincia de Granma. Hacemos una pausa. Gracias.